La Unión Europea compartirá datos policiales con algunos países de América Latina. A ver, el acuerdo ya está, falta la ratificación de lo mismo, pero la intención justamente es trabajar de manera coordinada y conjunta, por supuesto, con determinados países latinoamericanos que con cada uno van a tener un acuerdo diferente para combatir algunos delitos como, por ejemplo, el narcotráfico, el crimen organizado o el terrorismo. La Unión Europea decidió negociar con México, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú estos acuerdos políticos que van a permitir a Europol intercambiar datos personales con ellos en el marco de investigaciones criminales. Los embajadores de los 27 países llegaron a un acuerdo político que todavía falta hacer que sea ratificado por el Consejo de la Unión Europea para el mandato a la Comisión Europea de negociar dichos acuerdos en su nombre. Como les dije, va a ser necesario trabajar en un acuerdo individualizado con cada uno de estos países en América Latina, región donde solo Colombia cuenta ya con un pacto de estas características de la Unión Europea. De esta manera se aumentaría la seguridad entonces y la coordinación entre Europa y los países latinoamericanos. Gracias. 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 Gracias.